A ver, malos hábitos del usuario de tecnología. ¿Por qué, Guillermo? Fíjate que algo que me pasa cada vez más común, cuando llegas con un... Tú eres un verno, tienes todo apuntado. Claro, mira nada más, qué bonito, mira nada. No lo vayas a borrar. Mi resumen del día de hoy, ahí está. Lo malo es que es un iPad. No, es que... Yo no sé ni cómo es. No, pero ve, sí es moderno, ve. Sí. Todo con su mano. Con su apote. Pero a ver, hay que ver qué dice. Sí, no, yo, yo es que os lo llevo. No, dice lo que debe de decir. Hay que leer qué dice, va a ser otra cosa. No. ¿Qué desconfiado eres? Mucho, porque no leí nada. A ver, lo que normalmente sucede, y cada vez se ve con más frecuencia, cada vez me pasa que lo veo con más frecuencia, es que cuando vas a una empresa, no importa que sea mini pyme, pyme o lo que sea, se quejan de las plataformas de software que tienen, porque dicen que las plataformas no hacen lo que dijeron que hacían. Y te dicen muchas veces, no me interesa porque esto no sirve. Me dijeron que hacía tal cosa y no sirve, y no sirve. Y el usuario no sale de esa conversación porque piensa que no sirve. Y la respuesta es que, en muchos de los casos, esto no es cierto. Lo que está pasando es que los usuarios, por ahorrarse normalmente alguna cantidad, y que es muy pequeña dinero, no contratan servicios de capacitación. Y los empleados, que también la deberían tomar, no tienen. ¿A qué horas puedes tomar un curso de capacitación? Lo deben de tomar a fuerza. No, no tiene tiempo. La tecnología tiene que ser tan buena que aunque usted es descerebrado la puede usar. Y te voy a dar un ejemplo. Te voy a dar un ejemplo. Oye, pero que te cobran un celular, 20 mil pesos, 15 mil pesos, 10 mil pesos, el celular debería aprender a marcar solo. Te voy a dar un ejemplo. Excel puede hacer gran cantidad de las cosas que una empresa pequeña necesita, pero ¿saben en promedio cuánto usamos del Excel? Ni el 10%. La gráfica de Pi. La gráfica de Pi. Pero esa no es culpa de nosotros, es culpa de que Microsoft te vende de más. No estoy de acuerdo. Perdona, Microsoft te debería decir, a ver, ¿para qué quieres el Excel? Para esto y esto. Ahí te ve la versión Live. Para Kinder. De acuerdo. No, así lo usas para Kinder. Lo que pasa es que puede ser muchísimas más cosas. Es que no me interesa para más cosas. Porque no las conoces que las sabes usar. Aunque las conociera, yo sé para qué uso algo. Bueno. Ahora, aquí en este nos va a dar clases. Sí. No estoy de acuerdo con el... Veo, Rando, ahí en tu iPad. Es más, les voy a dar un ejemplo de un cliente que me pasó. No, claro. Nos convertimos a usar toda la plataforma de Google, la nube que tiene hoja de cálculo, etcétera, y entonces el cliente se quejaba de que no servía. O sea, imagínese un cliente que dice que no sirve la plataforma de Google. ¿Tiene derecho a quejarse? Sí. O sea, está. Ok. No sirve, no sirve, no sirve, porque nunca quiso tomar... Qué ofensivo eres contra tu cliente. Nunca quiso tomar... ¿Te está escuchando tu cliente? Ojalá me escuche, ya sabes quién es. Pero nunca quiso tomar los cursos, ok. Me pidió que lo llevara a Google México. Para él les iba a demostrar a Google que esto no funcionaba. Se le recibió ahí en las oficinas. ¿Hubo violencia? Y yo dije, no hombre, ese cuate, todavía le decía yo en el camino, te vas a convertir en el mexicano que puso de cabeza esa empresa. Y cuando llegó, le dijeron, ¿tomá, tomá algún curso? No, 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 pero miren, no sirve. En como en más o menos tres minutos le demostraron que todo lo que no servía, servía, era más fácil de usar de lo que él se imaginaba. ¿Y cómo se sintió tu cliente? No, dijo que sí, que estaba muy contento, que lo disculparan, que él no tenía tiempo de usarlo, pero no que le decía a su gente de abajo y se acabó, ¿no? Ok. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje al final de cuentas... El mensaje es que corra a su gente que no sirve. Es que las plataformas que tienen les van a servir perfectamente bien, pero deben de aprender a usarlas, deben de saber cómo manipularlas, porque sí sirven. Lo que sucede es que no le dedicamos tiempo a aprender. Yo insisto que deben ser más inteligentes que nosotros. Los inútiles somos nosotros. Con la inteligencia artificial. No es un tema de inutilidad, es un tema de necedad, de no querer hacer... Perdóname, hoy yo estoy aquí de esta cosa. Hay un lente, debería leer mi mente por esto y saber lo que quiero hacer. Inteligencia artificial. Oye, claro, podría ser, pero no aparece... No, tú te quedas en la época de la piedra, la verdad. No, 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 no. Mira, aquí está el ejemplo de que no, aquí está el ejemplo de que no, aquí está el ejemplo. No, yo sé que eso es otra cosa.